Hola a todos, yo soy Lassi, bienvenidos de vuelta a Evil Within, la última vez estábamos en este lugar donde guardamos esta partida precisamente, ahora, ya aparentemente no tenemos a los locos, entonces vámonos de aquí Ok, muy bien, ahora nos encontramos en este lugar, en este maravilloso lugar ¿Dónde estoy? No lo recuerdo exactamente, ah ya, ya recuerdo, ya recuerdo, sí, sí, claro, cómo olvidarlo de este lugar está repleto de sopencos por todos lados, y miren muchachos, jugo a locos Muy bien, algo por aquí está abierto, balas, sí, sí, y ahora me emociona un poco más encontrarse las balas normales porque ya tenemos esa pistola al máximo muchachos, al máximo Bueno, no, no al máximo de todo, pero por lo menos máximo de daño Y eso me hace feliz, me hace feliz Aquí venía, ya no recuerdo, ah sí, de aquí venía Uh, no, porque hay un jugo loco Oh, no Miren nada más ¿Cuántos jugos locos? Uh, uh, maldito desgraciado Uy O sea, explota de todos modos, wow ¿Vieron la efectividad de mi superpistola? No, cualquiera Púdrete, maldito Púdrete otra vez Ahora No sé si podamos A solo nos podemos esconder, no podemos abrir los lockers Yo quisiera abrir los lockers Oh, me sacó 70 mil pedos 70 mil Están bien cerillos Bueno, ¿y este lugar de qué me sirvió? Solo de que me asustaran horriblemente Que me hicieran sentir como un idiota Ah, no, miren Voy a pasar por aquí Pero no puedo evitar sentir como que estoy Olvidando algo que Que no No inspeccioné un lugar Así que ahora vuelvo, muchachos Ok, sí, no, no, no olvide nada Oh, olvidé de destruir este maldito maniquí Nunca confíes en un maldito maniquí Nunca Ok, vámonos de aquí, muchachos Uy, se ve seguro este paso Este, este puente es el más seguro de todos Uy, uy, muy bien Muy bien, lo vamos a lograr, muchachos Lo vamos a lograr Uy, en verdad pensé que nos íbamos a caer En algún punto Aparentemente no Y al contrario Nos premiaron con jugos locos Por nuestro valor Y cruzar por ese lugar Muy bien, muchachos Muy bien ¿Qué nos vamos a encontrar? En esta bella Uh, uh, ¿acaso es Joseph? Joseph, mejor amigo Muy bien Está vivo, muchachos En verdad está vivo Está vivo El dog está vivo El maldito Rubik nos hizo pensar Que estaba muerto Joseph Ahora No sé si Joseph En verdad Joseph Tal vez es Es malvado ahora Tenga que pelear con él Tal vez tenga que matarlo Matarlo hasta que se muera Oh no No hay una forma de averiguarlo No lo sé No lo confío Uy, nuevecito Hasta verillo y todo Wow Muy bien Uy, maldita Kidman me asustó Vaya, este autobús apesta Es el peor autobús de todos Joseph, el peor Uy, no Uy, no Acelerele, chofer No Que nos viene persiguiendo A la mamá de su mujer Oh no Uy, es una super araña Una super, super araña Capítulo 12 Una vuelta Uy Uy Solo una vuelta Uy, no Hola señora Uy, nos va a matar a todos Púrate Púrate ¿Dónde le tengo que disparar, ah? Exactamente ¿Dónde le tengo que disparar? En la tetilla Oh Au Púrate Púrate Uy No sé si le tengo que disparar en la parte jugosa O En la cara O en las patas Realmente en las patas Uy Uh, 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 uh No Ah, no Ah, no Algo me agarró ¿Por qué no me puedo saltar? Algo de aquí, maldita Uy, mira, todas estas balas Sí señor Y para recuperarme Vaya, es el mejor autobús del mundo Retiro lo dicho ¿A la derecha qué? Uy Vamos a ver Púrate Vaya Estaría mejor si Si cargara todo Uy no Ahí viene Es verdad Ahí viene Uy 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 Qué estúpido No puedo creerlo ¿De dónde salió eso y por qué? Uy 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 No te frenes ahora ¿Por qué decidiste frenarte aquí? Oh, ya veo Bien Lo logramos muchachos Lo logramos ¿Qué? ¿Quién está arriba de nosotros? Uh 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 Ok, ok, ok Están arriba ¿Por todos lados o solo por un lado? Ah, ok Ya había uno ¿Quién más? Ok, ¿Quién más? Uy Dispara el idiota Ok, tengo nueve balas Uy 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 ¿Por qué otro puedes? Uy 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 Ya había otro Uy Ok Ok Oh no Ok Uy Ya los vi Ok Ok, voy a empezar a usar esta Uy Solo tengo una bala Rayos Ok Ok Slota Slota de una vez Uy Uy Hay alguien aquí Ah, pero que estúpido Se mató solo Uy 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 Son demasiados Ya no tengo ni siquiera balas No tengo balas de nada Ok Sí, tal vez debería dejar que ellos son Uh Vieron donde le di muchachos Y vieron que le pasó ¿Qué rayos acabas de hacer? Ha de ser el mejor tiro de la historia Yo creo Después de este Oh, bien hecho Joseph El mejor tiro de la historia Lo hiciste tú Cúrate Vaya Es bastante bueno ¿Qué? ¿Por qué a nosotros? Nosotros no ni siquiera tenemos balas Yota Uh Oh no Va a explotar el camión Uy Eso le va a llamar la atención a la araña gigante Uy No Ok Vamos Sí, mira Balas Suerte Ya no hay más Me hubiera gustado que hubiera más Muy bien Vamos a seguir A la izquierda estaba la araña ¿Por qué no le vamos a la derecha? Uy Bueno, dale a donde quieras Supongo Oh no Tú de nuevo Quiero gastar mis balas en ti Bueno, está bien Uy Uy Ok Ya no tengo balas Ya no tengo balas Oficialmente Tú de Uy 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 Yo no tengo que disparar Digo Tengo de las Magnum Pero o sea De plano no lo voy a usar Uy 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 no Oh no Maldita sea Salgo aquí Uy Miren Me dieron balas Debería utilizarlas Es que ni siquiera Tengo Una Idea De dónde Debería de disparar Oh Espera Tengo que Uuu Pudiera usar esas Siento que no Debería de gastar Todas mis municiones En esta cosa Pero hey ¿Qué más podemos hacer? Púrate Ok 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 Los hemos logrado Ya Los estamos logrando Uh Uh Ok Como que en la cara Si le duele Ok Ya no tengo nada Nada de nada Oh Púrate Oh no Ok Ok Estos búsanos Nos están dando cosas Muy bien Muy bien No Ok 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 Espera Tenemos que recuperarnos Cuanto antes muchachos Cuanto antes O vamos a morir Muy bien Listos Listos para seguir En el viaje muchachos Uh Au Qué malditos Por suerte Ya los habíamos inyectado Hmm Hmm Bueno Vamos Vamos A ver Púrate Uh ¿Te gustó eso? Maldita Uh Uh no Oh Quítate 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 Ok Ok Yo entiendo Que es lo que tenemos que hacer No se preocupen Tengo todo bajo control Púrate Púrate Uy Uy Oh no Uy Uy No Porque específicamente Nos quiere matar a nosotros ¿Qué es lo que le hicimos señora? ¡Palo! Uh Uy Uy Tómalo justo en la cara Muchachos Justo en la cara Uy Cómo odio las arañas Cómo odio las arañas ¿Qué es lo que nos va a ir? ¿Qué es lo que nos va a ir, Joseph? Oh no Joseph Oh no déjate a caricia para que te mejores a Kidman no le importó un poquito ok, tengo que cuidar a Joseph hace lo que pase oh no tendré que cuidarlo con mis puños porque ya no tengo ya no tengo balas y las pocas que tengo los desperdicio ese es mi estilo muchachos desperdiciar balas no te gustó te gustó maldito desgraciado entonces están estos par de sopeño uy quien fue uy quien fue uy Mike Tyson va a estar tan feliz cuando sepa la venganza uy que tuvimos vamos a sopeño no dejaron nada interesante que malditos uy mira uy no oh no no que buen tino que desgraciado ahora hay una botella oh no júrate oh no oh no oh no júrate nada nada no tenemos nada ni una balita chiquita júrate uy uy donde estoy donde estoy maldito desgraciado como se supone que vamos a lograr esto ni siquiera tenemos balas ni siquiera una sola de ningún tipo digo pudiera intentar crear virotes pero no creo que sea lo suficiente mira tenemos cero de revólver cero ah bueno una de jeringuilla una de estas de luz que no afectan en nada tenemos mangoes y tenemos magnums cinco pero cinco balas vamos en ceros estamos super precarios nunca había estado tan precario en toda mi vida no idiota porque hiciste eso ok tenemos tres virotes ok eh mira uy dos balas oh si dos balas vamos a tratar de hacerlo de la manera más calladita posible estarlos distrayendo y matándolos por la espalda de que tal vez tome algo de tiempo muchachos pero es en la situación en la que nos encontramos tenemos que amoldarnos a la situación uy ahí hay uno esperemos que uno nos vea uy que es lo peor que podía pasar todavía no uy ya nos vieron muchachos algo me dice que ya nos vieron que maldito desgraciado que maldito desgraciado ok con eso lo debimos de haber perdido pienso yo porque porque camino hacia atrás es lo que yo quiero saber uy no sabe donde estamos uy ya sabes donde estoy aquí estoy maldito desgraciado aquí estoy como eso y esto y esto al estilo Mike Tyson pudrete pudrete maldito no te gusto maldito desgraciado uu uu quémate maldito ok ok de alguna forma lo estamos logrando sin dinero hey miren jugó loco no estupido idiota jugó locos concéntrate ok ok uy aparentemente si quemo cuerpos no me dan cosas extras eso es lo que yo creo ahora que si estoy completamente mal queramos distraerlo de alguna forma sonó completamente al lado opuesto ¿por qué estás volteando hacia acá? qué maldito cuídate uy uy qué está haciendo ese está bailando tal y miren jugó locos púdrete ah pensaron que me iba a descubrir es lo que pensaron no hey qué es lo peor que pudiera pasar si agarro esto uuua muy bien muchachos todos buenísimos algún día me va a explotar en la cara muchachos pero todavía no es el momento uy ya me descubrió si ya me descubrió debo de correr horriblemente uy 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 ya no sabe dónde estábamos muchachos ya no sabe qué estúpido ok esta es nuestra oportunidad nuestra oportunidad de oro púdrete ok exactamente qué es lo que estamos buscando hacer según yo era de que no se metiera nadie ahí con joseph eso lo entiendo pero por qué deja joseph en el camión me viene para acá no lo sé no lo sé estamos a punto de averiguar muchachos nos estamos acercando a algo jugoso lo siento oh miren jugos locos bien tal vez debería subir por aquí tal vez debería de subir por aquí y luego pasar por allá no no puedo subir por ahí aparentemente muchacho pero por aquí sí ok cómo voy a hacer para regresar después no lo sé no lo sé uy qué maldito desgraciado ya me vieron quieren ver un truco de magia chicos miren esto lo ven ahora ya no los ven malditos desgraciados pero qué pasó muchachos qué les pasó están también en un momento y luego en el siguiente ya están hechos añicos muchachos pero dónde está mi botella mi confiable botella dónde está malditos bueno el diablo con la botella aquí había unos jugosos jugos locos muy bien uy perdigones qué bien uy cuatro muy muy bien bienvenidos sean qué más uy hay cosas aquí en la ambulancia vendaje homoestático agente coagulante para tratar heridas en caso de emergencia la venda está impregnada en este agente para administrar primeros auxilios con facilidad muy bien aparentemente tiene muchas plaquetas muchachos estas plaquetas nos van a ayudar para que coagule la sangre de nuestro gran y mejor amigo Joseph fragmento de mapa número 24 muy bien ok ya no se nos pasa nada verdad por aquí ya no me puedo ir ya matamos absolutamente todos entonces uy uy no 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 me hemos matado absolutamente todo cuando me han visto un zombie así de inteligente que disparara de esa forma ok tenemos que irnos sin que nos vean supongo que no se supone que Kidman había ido por la por la causa de la de la ambulancia ok el soquete no nos ha visto eso es bastante bueno ahora como lo vamos a hacer para que no nos vean ni siquiera sé dónde está exactamente ok ya sé exactamente dónde está oh ok uy 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 corre bueno bueno les decía dónde diantres está Kidman porque siempre se desaparece se me hace demasiado sospechoso a mí muy bien vamos a a ponernos una de estas porque aparentemente se va a poner muy divertido en estos momentos ok ok yo vi uy 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 va a explotar ok va a explotar venga explota ok corre corre maldito o sea uy que maldito ah que demonios que demonios ah rueda siempre rueda ok dónde está el soquete le podré disparar me pregunto no porque no tengo balas y tengo unas cuantas aún en una de estas ok vamos a ver ah ya se bajaron de ahí muy bien ahora no hay un barril por ahí que me pueda ayudar uy que no se pone que ya estabas muerto tú uy ok le hablo au au que maldito uy acabo con nosotros corre ok 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 Uy, debo subirme Ok Ahora sí, malditos desgraciados ¿Querían balas? Tengan sus balas, malditos Tengan todas las balas que quieran Uy Uy, se mueve demasiado Ey, esto es bastante divertido Cúdrense Cúdrense Sí, es lo más relajante que he visto en toda mi vida Cúdrense Bueno, en todo el juego por lo menos En todo el juego Cúdrense Ok Ah, balas infinitas, ¿ah? ¿Cómo fue el idiota? ¿Qué vienen más? Tengo para todos, tengo para todos Uy Muy bien Muy bien ¿Qué? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¿Ya nadie más? Ok Uy Muy bien Cállate ya, matita O sea, ya estoy yendo Oh no Tengo que regresar allá, supongo Pero ya perdí Mi super Metralleta Muy bien Ahora sí Buenas de todos Todos Ok, ok Ok ¿Dónde está? No veo nada ¿Por qué hay un zombie aquí? ¿Por eso? Muérete Kidman Muérete Kidman Antes de que hagas algo No confío en ti nada Vaya, eres inmortal Ok ¿Quién más? ¿Quién más quiere algo de esto? ¿Todo bien? Ya no veo a nadie Ok Muy bien Hey, miren, juegos locos Creo que ya está Oh, ya no tengo balas de nada Muchachos Oh, tengo seis balas Muy bien Ok, Joseph Joseph Ya llegué, Joseph Oh, va a estar bien Va a estar bien, chico Oh no Tengo que presionar Es herida Hey Sí Esto es salvo Uy, no Oh no Solo tengo seis balas Yo que tu piso De piso Písale Oh no Uy, ahora yo voy a conducir Ok Sí, sí Púrense todos Malditos Desgraciados Uy, uy, uy No se me va a pasar Ninguno Oh, sí, sí Es el mejor conductor Del universo Uy, oh Oh, choqué Oh no Ahora Kidman lo es Uy, no Oh no, chicos Oh no Oh no Tú puedes Tú puedes Písale más Oh no Estamos volando Ah, qué maldito Qué maldito Uy, ya nos tiene los tres En la mira Demonios Uh, pero ya vamos a llegar Oh no No vamos a llegar Sí Tenemos que llegar Directo al Al lugar ese De 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 los locos Ustedes saben A qué me refiero Capítulo 12 Completado Muchachos Uy Este fue un gran capítulo Muchachos No sé ustedes A mí me encantó Este capítulo Por todos lados Muy buen capítulo Pero bueno Vamos a dejar Este grandioso Video aquí Porque ya se ha Alargado bastante Y aparte ya Completamos el capítulo 12 Vamos a guardar La partida En este instante Bueno Vamos a dejar Este video aquí No me queda Otra vez más Que decirles Muchas gracias Por ver Yo soy Lázaro Nos vemos En el próximo video Chau